Hola mis amores, bienvenidos un día más aquí otra vez a mi canal, mi nombre es Manuela Giraldo para los que no me conocen y los invito a que se suscriban dándole clic al botón de aquí abajito y le activen a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video el video de hoy va a ser totalmente diferente a los que ustedes están acostumbrados porque yo nunca hablo de peinados, yo rara vez hablo acerca del cabello entonces dije aprovechemos este video que es una reseña de unas extensiones de cabello que me estuvo enviando la marca Irresistible Me y para de la reseña yo les pregunté a ustedes por medio de Instagram si querían un video con ideas de peinados entonces les daré algunas ideas de peinados que pueden utilizar ya sea si tienen el pelo naturalmente largo o si se van a poner extensiones obviamente pues yo voy a utilizar las extensiones porque les quiero enseñar como pueden hacer peinados vamos con extensiones, entonces primero vamos a ir a la reseña y a mostrarles todo lo que viene en esta cajita y después pasaré a los peinados bueno mis amores, entonces la cajita vino así una vez tú la abres aquí pues llegan las extensiones y este etiquetico de acá que es básicamente como la factura de lo que pediste esto fue un obsequio de la marca pero de todos modos pues aquí abajito les dejaré todas las redes sociales la página para que ustedes mismos vayan a ver las extensiones si alguna les interesa ellos tienen demasiadas opciones, demasiados tipos de cabellos y vienen en varios colores entonces me estuvo llegando las extensiones de 200 gramos 24 pulgadas de largo en el tipo de cabello Royal Remy Hair y en el tono Jet Black que es tono negro y vienen aquí las extensiones y viene así este cosito de aquí que ven este pedacito de cabello la extensión como demuestra voy a alejar un poco el zoom para que puedan ver el largo total porque miren que no cabe en la cámara mucho mejor así entonces bueno miren este es el largo ni siquiera si cabe el colmo bueno el caso es que viene así y básicamente este pedacito es para tenerlo de muestra para ver que si sirve para ver que si combina con tu cabello sin necesidad de abrir pues todas las extensiones ya que vienen súper bien empacaditas y que así tenga como la garantía de que si no te sirvió la puedes devolver y ellos te mandan otra algo que se me ha olvidado decirles es que estas extensiones son de cabello totalmente natural o sea 100% cabello humano se siente súper suave yo apenas la toqué o sea yo nunca es la primera vez que tengo unas extensiones de cabello natural en mis manos y que son mías y se siente es más están hasta más suaves que mi cabello con eso les digo todo me encantó la calidad del cabello se siente súper suave ah bueno y también se me había olvidado decirles que en esta cosita de aquí vienen unos clips yo me imagino que repuestos por si alguno se pierde porque son extensiones de clip miren y ahora sí voy a abrir este otro lado y les voy a mostrar cómo viene el set cuántas trae y les voy a explicar básicamente cómo se ponen o cómo creo que se ponen porque no soy experta en esto miren toda esta cantidad de cabello o sea yo quedé como que aquí hay más cabello que el que yo tengo es súper lindo es súper suave o sea si ustedes pudieran tocar este cabello niñas les da miedo en serio es demasiado perfecto este cabello viene esta de acá que es la extensión más ancha la que más cabello tiene y me gusta mucho que en la parte de acá de la raíz viene como pedacitos de pelo corticos para darle más volumen en la raíz y miren trae cuatro clips luego viene una más pequeñita que viene de tres clips miren esta vienen cinco de dos clips más delgaditas como para ya empezar como a repartirlas por el resto de aquí de la coronilla y por último vienen dos de uno para ponérselos por acá ah bueno y contando pues la que viene aquí de muestra esta es de tres clips pero no la voy a sacar porque de por sí no me las voy a poner todas entonces ahora sí les voy a explicar cómo se pone bueno me voy a voltear así para que ustedes puedan ver mejor todo sí súper bien para los peinados que me voy a hacer necesito no mucho volumen pero sí me voy a poner bastanticas voy a dividir el cabello acá no por la mitad sino un poquito más abajo de la mitad y en esta parte de aquí me pondré la una de tres clips acá le pongo una luego abro la otra lo pongo por acá y se quedan fijas en el cabello así este es súper liso miren así y así quedaría el primer pedacito de cabello después ya un poco más de arriba ahí sí divido a la mitad y voy a poner la de cuatro clips voy a poner esta de cuatro clips así y miren que ya o sea ya de perfil se ve acá un poco más de volumen del que tenía ahora sí voy a empezar a distribuir las de dos clips miren que ya el cabello no se me ve como tan un poco más arriba y voy a utilizar esta de dos y me la voy a poner por acá una y dos después esta de acá otra la vamos a subir ahora un poquito más y aquí voy a pegar dos más entonces voy a pegar esta de un clip la voy a pegar acá y miren la cantidad de volumen que me dio o sea ya me veo con un montón de cabello me encanta miren como queda de lindo queda súper bonito y se ve muy muy real o sea si es cabello real pero miren parece o sea parece mi propio cabello se ve demasiado demasiado lindo me encanta ahora sí una vez ya haya puesto todas las extensiones en su lugar ahora sí voy a pasar a los peinaditos el primer peinado es súper sencillo vamos a tomar un pedacito de cabello y vamos a ir enredando y vamos a medida que vamos a ir enredando vamos a tomar más pedacitos de cabello pueden dejar pedacitos por acá colgando para que se vea un poco no tan arreglado y van a hacer van a hacer lo mismo lo mismo siguen haciendo lo mismo así seguimos enrollando enrollando cogiendo y enrollando así y aquí en esta parte de aquí de atrás vamos a poner bobby pins que son estos ganchitos de aquí estos ganchitos voy a ajustarlo bien mientras hago la otra mitad del cabello haré completamente lo mismo y con algún adorno bonito que tengan yo voy a utilizar esta pinzita que me parece súper súper bonita y así básicamente quedaría nuestro primer peinado para el segundo peinado lo primero que vamos a hacer es desenredarnos todo el cabello y una vez tengamos algo así vamos a dividirnos el cabello a la mitad como que quede no tan perfecto en la parte de atrás que no se vea el partido porque pues obviamente llevamos extensiones y lo que menos queremos es que se nos vean las extensiones voy a acercar un poco más la cámara para que puedan ver como inicio la treinta vamos a empezar como una trenza en esta parte de acá vamos a tomar un pedacito de cabello otro pedacito de cabello por acá y otro pedacito de cabello de por acá y no es espigar como francesa y hacia adentro vamos a hacer la trenza hacia adentro vamos a tomar un pedacito y ir tomando el otro así vamos a seguir la trenza así normalita como la seguimos así lo mismo lo mismo haré con el otro lado voy a empezar una trencita por acá ah y también no se les olvide que pueden dejar como cabellitos por aquí saliditos cabellitos bebés así se ven súper lindos los peinados y una vez ya tengamos las trencitas completamente hechas vamos a empezar a despeinarlas un poco así a ponerlas más gorditas y miren que ni siquiera hay necesidad porque de por sí ya quedaron gorditas debido a las extensiones y todo eso entonces así y así quedaría el peinado y para el último peinado que es uno la verdad de mis favoritos si no es que es mi favorito que es una súper cola de caballo bien bien así tipo Ariana Grande necesitamos retirarnos todas las extensiones que nos pusimos entonces miren es súper fácil así no quitar el clip y listo salen como por hartos de magia voy a hacerme una cola de caballo muy muy apretada muy muy lambida muy muy de todo para este peinado si vamos a necesitar una liguita así negrita o del color de su cabello la vamos a hacer muy muy alta vamos a empezar con un cepillo a peinar todos los cabellos y una vez tengamos la cola de caballo en el alto que uno quiera vamos a hacernos pues vamos a amarrarla bien con una liguita así súper fácil la voy a dar tres vueltas para que me quede bien bien apretadita y que no se mueva y la única extensión que voy a utilizar es la de cuatro clips y lo que voy a hacer con esta extensión es que voy a rodear la cola de caballo con ella así voy a ir poniendo a medida que vaya haciendo así primero queda súper súper bonita aquí como bien levantadita ahora lo que vamos a hacer es que con un pedacito de cabello voy a desear de la extensión más o menos así vamos a rodear aquí y vamos a crear una especie como de liguita para que no se vea la extensión o sea que no se vea que es una extensión ahí pegada y con bobby pins voy a asegurarlo bien aquí y así nos quedaría nuestra cola de caballo entonces sí mis amores espero que les haya gustado mucho este video y otra cosita es que también les quería agradecer a Irresistible Me por enviarme este detallito en serio estoy súper contenta están divinas me encantaron en serio muchísimas gracias no se les olvide que aquí abajito entonces les dejaré todas las redes sociales de Irresistible Me para que vayan a ver las extensiones que tienen ellos no simplemente venden extensiones también venden otras cositas así que por allá los invito a que se pasen en el video anterior muchos de ustedes me pidieron que les enviara saluditos entonces aquí tengo mi celular para enviarles saluditos un saludito súper especial para Araceli Gordillo Emiliana Rey María Camila Gómez Montoya Pavis 13 Angie Aguirre y Anthony Bautiz si tú quieres que te envíen saluditos déjamelo aquí en los comentarios y yo con muchísimo gusto te saludaré en mi próximo video recuerda que subo videos todos los miércoles todos los domingos y de vez en cuando un video por ahí en semana así sorpresita ajá y nos estamos viendo entonces en el próximo video bye los quiero un montón